¡Suscríbete al canal! Soy Gabriel y te invito a que me acompañes en esta aventura musical por Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 del pueblo. Creo en la artesanía del hambre, alimentadora de prósperas tiendas de Caracas y otras ciudades del mundo. En los templos de Dinira, Yacambú y Terepaima, en María Alionza, Bolívar, Cristo y Arjimiro Gabaldón, porque son alimentos del espíritu. Y creo que muchos quieren seguir creyendo en cosas en las cuales dejaron de creer hace tiempo. Creo. Eduardo Zanoja. De Barquisimeto me fui pa' Agua Viva, a visitar a mi padre de la vida, Eduardo Zanoja, maestro del juego de garrote. Además, el viejo, como cariñosamente lo llamo, es uno de los mejores poetas que ha parido Venezuela. En los 60 como guerrillero lo llamaban el comandante Jacobo. Y ahora, doy gracias a la vida por haberme permitido hacer y compartir contigo este documento histórico grabado pocos meses antes de su despedida. Vamos pues, a conocer a Eduardo Zanoja. Zanoja, tú has sido un maestro para mí, una especie de padre de esos que te da la vida. Y yo ahorita decidí arrancar un recorrido por todo el país. Quiero hacer canciones, así como tú haces poemas, que vengan de la esencia venezolana. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es para ti la venezolanidad? ¿Qué se trata de ser venezolano? Fíjate, uno a veces no se da ni cuenta que ser venezolano porque uno ha sido venezolano siempre. Entonces, se extraña cuando hay canados que miran tanto para otros lados. Cuando todos lo tenemos aquí, nuestra historia, nuestra... todo lo que amamos, nuestras costumbres, nuestra música, nuestras tradiciones, innumerables. Yo tuve la suerte de encontrar el juego de garrote, que era una tradición que se había... que estaba casi muerta cuando yo la encontré. ¿Cómo llegaste al garrote? ¿Cómo llegó el garrote a tu vida? Con el viejo Mercedes Pérez Amaro, de La Piedad. Él accedió a enseñarme a jugar garrote. Estuve practicando alrededor de cinco años con él, pero me enfiebré tanto que empecé a fomentar el juego, entre otros jugadores de aquí, que me buscaban para que les enseñara otras cosas y yo lo que decía, que yo solamente estaba dando garrote. Ignacio quebró, por supuesto. Usted a lo mejor piensa que lo que le voy a decir es mentira, pero es una verdad del tamaño del sol. El juego de palos tiene una música secreta que solo la pueden oír aquellos a quienes el juego se les ha metido en la sangre. Por eso cuando ve a dos hombres jugando como es, echándose recio y al cuerpo, quédese calladito como si estuviera en una iglesia. Esos hombres están como transportados a otro mundo. Cada vez que los garrotes chocan, cuando zumban cortando el aire, cuando soplan la carne tan de cerquita que da grima. En fin, cuando uno llega a imaginarse si será que los palos tienen vida y se mueven solos, como si en vez de ser dos hombres jugando palos fueran dos palos jugando hombres, o como si esos hombres respiraran por los garrotes, son momentos sagrados. Todo eso hace que el garrotero sienta por dentro un canto mágico que es como una mezcla antiquísima de gritos de guerra, ondear de banderas, rechinar de cadenas, silencio de muerte. Es un eco que surge de lo más puro de la sangre. Conquistas, colonias, esclavitudes, libertades, dictaduras, cárceles, guerrillas, muertes, sobrevivir, sobrevivir. Es una reminiscencia ancestral de las violencias que han forjado las patrias y eso es sagrado. Yo no soy un escritor de lo que se llama un escritor de profesión, porque yo escribo cuando siento ganas de escribir. No escribo largo tampoco, escribo cuentos pequeños, la escribo en el momento, la escribo a mano y las guardo, después las paso en limpio. Por eso le digo a los jóvenes que escriben, no bote lo que escriben, guárdelo, archíbelo, límpielo. Que a mí me ha servido eso para hacer recopilaciones después, como la poesía infantil que se la hice a los hijos míos hace años cuando estaban pequeños y ahora tuve chance de publicarlas el año pasado. Y así muchas poesías que tengo en mientras llegaba la revolución, que son poesías de la época de la guerrilla y de las persecuciones de los muertos. Poesías a Marquez Finola, a Tito González Heredia, a Américo Silva, escritas con mucho sentimiento en ratos de soledad o en los ratos aquellos antes de, que te digo, en la época del Caracaso, antes del 92, esa poesía donde uno creía que ya no había esperanza de nada. Viejo, tú como poeta, si tú tuvieras que escribir canciones sobre el alma de Venezuela, ¿cómo las harías? Me parece a mí que no soy experto en música, yo oigo la música del camino, pero me parece que lo que diría yo, los que escriban, coño, escriban también del pueblo, escriban también de las costumbres, escriban sin miedo. Disyuntiva de poeta viejo, encierro mis sueños en un verso, o libero mis versos en un sueño. Esto será lo que yo deje, una simple leyenda de Quijote basada en unos tiros, unas letras y unas cuantas vainas del garrote. Compañeros de la vida, camarada, camarita. ¡Epa! Voy por un cocuy y ya volvemos. ¡Vamos pues! En mi travesía Guara, agarré pa'l pueblo donde nací, Carora, donde dicen que el diablo anda suelto. ¡A diablo! Aquí me crié comiendo migas de suero y escuchando al viejo roble de Curarigua, Don Pío Alvarado, maestro del golpe larense. Años después conocí a Teófilo Escalona, discípulo del mismísimo Don Pío. Teófilo es líder de la agrupación Los Golperos de Don Pío y continúa con su legado. Llegué a su casa y junto a su familia nos sentamos bajo el amate mango a cantar, beber cocuy en tapara y comernos unos quesitos caroreños. ¡Vamos pues! A conocer a Teófilo Escalona. ¿Está buena este cocuy, tío? Sí, señor. Ese es de Adia Siquicique. La macero yo con conchas de coco. ¿Va a decir, Teófilo, tú eres de Curarigua o de Curarigua para gente? Yo soy de la cacería Lvedal. Nací un 24 de julio de 1953, cuando Simón Bolívar está cumpliendo 170 años. ¿Es el mismo día de Bolívar, tío? El mismo día, sí, señor. Teófilo, ¿cómo fue esa niñez allá en Lvedal? Bueno, allá en Curarigua, cuando yo ya estaba por los 8 años, vi un violincito por allá. Y era el de mi abuelo, Ramón Escalona. Y me gustó tanto que cuando lo vi tocando, yo se lo veía a mi papá. No me lo quiso dar, pero yo dije, yo voy a hacer uno. ¿Lo hiciste tú mismo? Yo mismo. ¿Vas así de carajito? Carajito, porque me gustó mucho eso, cuando lo escuché tocando el violín. ¿Y cómo te hiciste músico? ¿Cómo prendiste a tocar golpe? ¿Fue de golpe la vaina? No, bueno, mi papá me regaló un 4 porque él venía a la fiesta de Aregue y yo un 4 y ahí aprendí a tocar 4. ¿Y a Don Pío cómo lo conociste? Le hice una canción a Don Pío que se llama Homenaje a Don Pío y cuando se la vinimos a tocar en una fiesta que había en Curarigua, le gustó tanto que entonces me dijo que para nosotros tocar con él teníamos que venirnos para acá, para Carola, y bueno, yo me vine de traje la música. Y aquí en Carola, bueno, ya tengo más de 40 años. Al mundo, mi curarigua, voy con la niña y ver en esta tierra donde yo nací. Al mundo, mi curarigua, voy con la niña y ver en esta tierra donde yo nací. Vivo soñando contigo, no puedo vivir sin ti. Y vivo soñando contigo, no puedo vivir sin ti. Hago el palo María Antonia, que se seca la verara, no la coja por la punta, porque en medio está quebrada. Soy una cartilla abierta, soy una lanza tirada, soy un pájaro de cuenta. Cuando la gana me da, cuando no me da la gana no soy un pájaro ni nada. Cuando no me da la gana no soy un pájaro ni nada. ¿Cuántos años duraste con Don Pío por ahí dando vueltas, tocando, cantando? Yo toqué con él los últimos nueve años de su vida, pues en el 74 y él murió en el 83. Pero él antes de morir dijo que, como se llamaba, era Don Pío Álvaro y ese conjunto. Bueno, que le pusieran el nombre de Los Golperos Don Pío y hasta la fecha de ahorita se llaman Los Golperos Don Pío. Teófilo, ¿las canciones cómo haces F. Cris y la chica? ¿Dónde las sacas, chica? Sí, yo he hecho canciones, por lo menos a lo de edad le hice una, porque yo fui arreglador de chivos, chupador de caña, pescador de caño. A veces cuando mi mamá no tenía que comer, yo tenía que salir con un tubito a pescar un caño para llevarle unos pescaditos. Soy hijo tuyo, terruño, curarigüeño, con mucho orgullo eres mi tierra natal. Chupando caña, arreando y jopeando chivo, pescando caño me crié en el uvedal. Soy hijo tuyo, terruño, curarigüeño, con mucho orgullo eres mi tierra natal. Chupando caña, arreando y jopeando chivo, pescando caño me crié en el uvedal. Es curarigüeño, la tierra que quiero tanto, es curarigüeño, mi linda tierra natal. Donde el turista al llegar quiere quedarse, porque consigue alegría, amor y paz. Por eso es que te digo, andate pa' curarigüeño y te aseguro que enseguida no te vas a regresar. Por eso yo te digo, andate pa' curarigüeño y te aseguro que enseguida no te vas a regresar. Gracias por acompañarme en esta aventura musical por Venezuela. Y antes de despedirme, te invito a ver el videoclip de la canción Cocuy, parte de mi álbum musical Vamos Pues. Descárgalo en gabrielyloscomemais.com Y el galón me lo tuvo con usted. Yo me muestro cuy, y yo también, yo me muestro cuy, y yo también. Yo quiero tomarme un galón con usted, yo quiero tomarme un galón con usted. Si a de Ziqui Ziqui o sea de Pecaya, sea de Ziqui Ziqui o sea de Pecaya. Sea de Colobore o el Paso de Baragua, sea de Colobore o el Paso de Baragua. Yo me muestro cuy, y yo también, yo me muestro cuy, y yo también. Yo soy un racao que se porta bien, yo soy un racao que se porta bien. ¡A más 56! 7 por 8 Un palo, palo mío, y otro palo santo. Un palo, palo mío, y otro palo santo. Soy un pelabora, pero no comparto. Soy tan pelabora, muchacha. Pero no comparto. Yo me muestro cuy, y yo también. Yo me muestro cuy, y yo también. Yo quiero tomarme un galón con usted. Yo quiero tomarme un galón con usted. Ahí atrás con la coltera y el papero, muchachos. Ya requegué este 4 y este 5, cará. Me gusta clarito, me gusta ligado. Me gusta clarito, me gusta ligado. Me gustan tus ojos, en el sexto trago. Me gustan tus ojos, en el sexto trago. Yo me muestro cuy, y yo también. Yo me muestro cuy, y yo también. Yo soy un racao que se porta bien. Yo soy un racao que se porta bien. Yo soy un racao que se porta bien. Yo soy un racao que se porta mal. Yo soy un racao que se porta mal. olá de olá, 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 olá de olá. Yo soy un rascado, es el portaval, yo soy un rascado, es el portaval. No, pero ya lo espero mi pueblo, caray, porque la randiemos un rato, y no me dejes el co-cuy. Te espero en la combi-mine, para que me acompañes en el próximo capítulo. ¡Hepa, guarito! Seguinos por las redes ¡Somos Gabriel y los Comemal!